El hospital general San Juan de Dios respondió a las críticas tanto a favor como en contra que surgieron en redes sociales tras viralizarse un video en el que tres médicos internos aparecen realizando un baile en TikTok en las instalaciones de ese centro asistencial. El video publicado por Guillermo Soria señala en la descripción sus médicos favoritos también están duros sin ir al gym. El director del hospital señaló que los tres médicos que aparecen en el video ya habían terminado su turno y que la salud mental también es una prioridad para quienes luchan contra la pandemia. Buenas y las cosas, le damos la bienvenida a esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Gracias por acompañarnos, hay muchas noticias en este día, así es que vamos de inmediato a conocerlas. Ministerio de Salud habilita registro para personas mayores de 50 años, aunque el acceso a la vacuna no será inmediato debido a que no se cuenta con más dosis. Presidente Yamatei, beta ley de contrataciones del Estado y la devuelve al Congreso con observaciones. Cámara de Industria ve positivo que el análisis de la reforma continúe. Ex asesor de seguridad, el expresidente Alfonso Portillo, Jacobo Salán Sánchez, es detenido por estar implicado en desapariciones forzadas consignadas en un documento. Magistrados resuelven sin lugar exhibición personal del ex superintendente de la SAT, Juan Francisco Solorzano Fopap, por lo que continuará en prisión provisional en Mariscal Zavala. Quejas por atrás o en entrega de pasaportes se incrementan. Procuraduría de los Derechos Humanos solicita agilizar proceso. Inmigración señala que esperan regularizarse pronto. El pronóstico asegura que aún cuando Centroamérica apenas se recupera de los daños provocados por ETA e IOTA, temporada de tormentas podría ser devastadora en la región. Este 1 de junio el Ministerio de Salud habilitó el registro para personas mayores de 50 años. Sin embargo, estas personas no tienen acceso inmediato a las vacunas contra el coronavirus, pues ahora no hay vacunas, por lo que ni llegando a los centros se les aplicará la misma. El Instituto Nacional de Estadística para 2021 tenía la proyección de que en el país habría 1.086.621 personas que estarían comprendidas entre los 50 y 59 años, para quienes este martes 1 de junio se habilitó el registro de vacunación. Aunque ahora no podrán inmunizarse, pues el país no cuenta con suficientes vacunas y tampoco tienen una fecha estimada. Desde el 25 de febrero, cuando comenzó la vacunación contra el coronavirus a la fecha, a Guatemala han ingresado 708.200 dosis de AstraZeneca y Sputnik V. Sin embargo, hasta la fecha las autoridades de salud no tienen certeza de cuándo ingresará un nuevo cargamento, pues no se tienen cronogramas ni de Rusia ni del sistema COVAX, a los cuales ya el país les pagó las vacunas. Hasta ahora se tienen disponibles 193.000 dosis, ya que según el tablero COVID se han aplicado 514.240, de las cuales 78.173 personas han recibido el esquema completo y 436.067 la primera dosis. La vacunación de AstraZeneca ahora se centra en las personas que estaban pendientes de recibir la segunda dosis, que principalmente son personas de la primera fase, que incluye al personal médico y administrativo, y en promedio aún estarían pendientes unas 346.570 personas en recibir esta segunda para completar su esquema completo. Hasta ahora el Ministerio de Salud ha recibido 100.000 dosis de la vacuna Sputnik V, de las 16 millones por las cuales ya se pagó el 50%, que asciende a 614.5 millones de quetzales. Hasta este 31 de mayo se habían aplicado 11.256 dosis. Sin embargo, la inmunización con estas dosis está lejos de llegar al interior del país, pues ahora solamente se están utilizando en dos centros ubicados en la ciudad, que tienen los refrigeradores especiales para esta vacuna. Y como ha ocurrido en días anteriores y en las otras fases, a horas de haberse habilitado el registro para las personas de 50 a 59 años, este también ha presentado fallas, y según indicó el Departamento de Comunicación de la Cartera, esto se debe a que el Ministerio hace las coordinaciones necesarias con el RENAP para solventar el problema, pues tienen que ver con la validación virtual del CUI y esperan resolverlo pronto. Con imágenes de Elmer Vargas y Erick Ávila, reportó Andrea Domínguez. El Ministerio de Salud debería estar vacunando a personas mayores de 60 años. Este proceso avanza lento, pues desde el 15 de mayo las dosis diarias aplicadas a personas mayores se ha reducido según el laboratorio de datos. La cartera todavía tiene pendiente de inmunizar al 75% de los mayores de 70 años en la actual fase 2. Hasta ahora se contabiliza la vacunación del 24.58% de las personas mayores de 70 años, pues 142.989 han recibido ya una dosis. Y aunque el presidente Alejandro Llamatey señala que los adultos mayores no están acudiendo a vacunarse, la realidad de los centros de vacunación es distinta. En medio de las colas de las personas de la primera línea que ya están citadas para la segunda dosis, hay personas de 70 años que buscan su primera dosis, pero aseguran que no se les brinda. Dijeron que eso era para las personas de la tercera edad, para que se inyectaran más. Máxime uno que es una persona sobreviviente de cáncer, ¿verdad? Porque usted no sabe si aquí a mañana me da esa enfermedad y me muero por la falta de comunicación con ellos, ¿verdad? Yo lo que le digo a las autoridades es que le pongan más atención a la persona mayor, a la persona adulta. Miren, y más de cuatro millones de guatemaltecos no tienen acceso a internet en el país y para obtener la vacuna contra el coronavirus, salud obliga a registrarse en línea. Y el aviso es por celular o correo, aunque más del 50% de la población tampoco cuenta con estos dispositivos. Así llegan varias personas de la tercera edad intentando obtener una vacuna contra el coronavirus, pues no están registrados y tampoco lo pueden hacer por sus medios. Para poder tener acceso a la vacuna en el país, el Ministerio de Salud ha habilitado un portal web por el cual es la única forma en la que una persona puede registrarse y así garantizar el recibir las dosis de inmunización. Sin embargo, aún en la ciudad, muchas personas no tienen acceso a internet e incluso no saben ni qué pasos deben seguir. Como es el caso de Juan Daniel, un hombre de 62 años que vive en la zona 3 de la capital y que labora como bicitaxi, pero que no cuenta con una computadora ni está informado sobre el proceso. ¿Y usted tiene acceso a alguna computadora con internet? No, solo mi teléfono nada más. ¿No ha escuchado por parte de las autoridades o los puestos de salud el proceso para poder registrarse? No, no he escuchado. En el centro de vacunación Álida España, en la zona 3 de la capital, varias personas han llegado buscando ayuda para registrarse. Sin embargo, se les dice que no pueden hacerlo allí y son enviados a centros de salud o comercios habilitados. Me iban a avisar que me iban a escribir. No les me daba seguridad. Yo sí lo necesito. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en el país, solo el 62% de las personas mayores de 7 años tiene acceso a las tecnologías de información y comunicación, mientras que un 37% no. Pero los datos a nivel nacional de quienes usan computadora son aún más preocupantes. Solo el 21% cuenta con una, mientras que un 78% nunca ha usado. En contraste de aquellos que tienen un celular o computadora, solo un 29% tiene acceso a internet y un 69% nunca lo ha utilizado. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez. Para Yamatey, las reformas no deben aplicar a todo el aparato público, como lo aprobaron los diputados del Congreso, sino solo a las alcaldías. Además, criticó que tampoco presentan un artículo transitorio que permita identificar a partir de cuándo entran en vigor de forma definitiva, así como el paradero de las adquisiciones en curso en las entidades públicas. Solicitamos al Congreso de la República que conozcan el veto, pero que a la vez conozcan las observaciones para que podamos retomar el camino de la ley que se había propuesto. Una ley, unas modificaciones a la ley de compras, única y exclusivamente dedicadas a las municipalidades, no al Ejecutivo, pero además de eso, que posibiliten la transparencia en el uso de los recursos en las distintas municipalidades. Me hace imposible poderla firmar. Las reformas que fueron aprobadas el 28 de abril aumentaban los techos de algunas modalidades de compras públicas. Ahora deberán ser estudiadas de nuevo por los congresistas, quienes tienen opiniones encontradas sobre el veto. Y sí creo yo que todo el Estado genera contrataciones, licitaciones, algo legal, que es algo correcto, desde licitar papel que necesitamos para escribir, para imprimir, como licitar construcciones, programas de internet, programas de tecnología, etcétera. Es importante, yo creo que sí debería aplicar de una forma un poco más macro al Estado. Nosotros no estamos de acuerdo ni con una ni con otra, ¿verdad? Porque sí consideramos que esos, digamos, espacios que se están creando en la ley para que se pueda gastar más recursos del presupuesto sin mayores controles, sí es una tentación. Y si viviéramos en un país con niveles de corrupción muy bajos o que no hubiera corrupción, no habría ningún problema. El veto se produjo luego de que varios sectores sociales y cámaras empresariales opinaran que la ley podría fomentar más corrupción dentro del Estado. Con imágenes de María René Barrientos, se reportó para Noticiero Guatevisión, Carlos Kessler. Y la Cámara de la Industria, en voz del director ejecutivo Javier Cepeda, dio su postura ante el veto de la ley de contrataciones del Estado, resaltando que están a favor de la transparencia. Nuestra postura desde la Cámara de la Industria siempre será a favor de la transparencia y que temas tan importantes como las compras y contrataciones del Estado se realicen de forma íntegra y transparente. Estas reformas son importantes para resolver los problemas de ejecución de fondos públicos, lo cual permite garantizar el abastecimiento de insumos en la prestación de los servicios que brinda el Estado. Actualizar la legislación es importante, pero con procedimientos más ágiles dentro de un marco de legalidad y transparencia. Ex asesor de seguridad del expresidente Alfonso Portillo, Jacobo Salán Sánchez, es detenido por estar implicado en desapariciones forzadas, consignadas en un documento. Regresamos. Electro Oral, el único suero sin preservantes, presenta. Mire, magistrado, resuelven sin lugar la exhibición personal del ex superintendente de Administración Tributaria, Juan Francisco Solorzano Fopap, y permanece en prisión provisional. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia declararon sin lugar la exhibición personal planteada a favor del ex titular de la Superintendencia de Administración Tributaria, Juan Francisco Solorzano Fopap, y confirmaron que continuará recluido en Mariscal Zavala hasta su audiencia de primera declaración. El fallo contó con tres votos razonados concurrentes por no compartir todos los argumentos vertidos en esa resolución. Fopap buscaba declarar su captura ilegal por las supuestas irregularidades en el procedimiento para detenerlo. La semana pasada, cuando se intentó comenzar la audiencia de primera declaración del caso política y falsedad, Solorzano Fopap señaló que su detención fue ilegal debido a que se usaron vehículos con matrículas ocultas y agentes encubiertos. Un video publicado por el propio detenido expuso lo peculiar del operativo y ha sido el argumento para que su defensa alegue una detención ilegal. El juez de turno penal, Erick Velázquez Paz, al finalizar la audiencia de la semana pasada, ordenó al Ministerio Público investigar ese operativo en el que fue capturado Solorzano Fopap, reportó Edwin Pitán. Y el juzgado sexto penal programó la audiencia de primera declaración para el jueves próximo del caso política y falsedad, en el que está implicado el ex superintendente de Administración Tributaria, Juan Francisco Solorzano Fopap. El 19 de mayo último fue detenido Solorzano Fopap señalado de irregularidades en las actas de creación del Partido Ambientalista guatemalteco. Solorzano Fopap y seis personas más fueron detenidas y permanecen en prisión provisional en Mariscal Zavala. El Ministerio Público argumentó que el contralor del expediente es el juzgado sexto penal. Y en otro caso, Jacobo Salán Sánchez, ex asesor de seguridad, el ex presidente Alfonso Portío, fue detenido en el juzgado de mayor riesgo B en torre de tribunales por estar implicado junto a otros militares en situación de retiro en desapariciones forzadas consignadas en un documento militar. El comienzo de la audiencia de primera declaración de 12 militares en situación de retiro por el caso diario militar se pospuso para este miércoles debido a la inasistencia por enfermedad de implicados y a la entrega voluntaria de Jacobo Esdra Salán Sánchez, quien tenía vigente orden de detención en este expediente. La sala del juzgado de mayor riesgo B estaba llena y entre los asistentes estaba Salán Sánchez acompañado de un abogado. La presentación fue voluntaria y por ese acto se pidió anular la orden de detención. Que en virtud de la presencia espontánea y voluntaria se revoque la orden de aprehensión girada en contra de Jacobo Esdra Salán Sánchez por los tipos penales que se haya girado, que esta defensa aún lo desconoce. El juez Miguel Ángel Gálvez no concedió la petición de libertad y fue enviado a prisión de Mariscal Zavala, en donde estará con más implicados. El militar en situación de retiro no es la primera vez que comparece ante un juez. Actualmente está procesado por el traslado de 30 millones de quetzales al crédito hipotecario nacional provenientes de la sustracción de 120 millones de quetzales del Ministerio de la Defensa Nacional en 2001. Ese dinero llegó a Alfonso Portillo, expresidente. Salán Sánchez fue asesor de seguridad de Portillo y por ese traslado millonario de dinero continúa ligado a procesos penal por peculado. El 5 de junio de 2014, el Tribunal Segundo de Sentencia Penal lo condenó por ese desvío millonario. Pero el 24 de marzo de 2015, la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal anuló esa sentencia. Este miércoles, la Fiscalía de Derechos Humanos empezará a imputar los hechos de desapariciones forzadas ocurridos en la década de 1980. Con imágenes de Carlos Fernández, reportó Edwin Pitán. Electoral, el único suero sin preservantes presentó. Cambiamos el tema porque el pronóstico de la Federación Internacional de la Cruz Roja prevé una dura temporada de tormentas para la región centroamericana. Las lluvias podrían causar más estragos en esta región, estimando entre 13 y 20 tormentas tropicales. Durante el 2020 se registraron 30 tormentas en el Atlántico y 6 se convirtieron en huracanes de alta intensidad. Centroamérica fue una de las zonas que más sufrió las consecuencias provocadas por las lluvias. En Honduras, las pérdidas económicas sumaron unos 10 mil millones de dólares. Por otro lado, Guatemala y Nicaragua se enfrentaron en ambos casos a pérdidas de más de 750 millones de dólares. Mire, y una zona de cultivo en el Estado mexicano de Puebla se encuentra afectada desde el pasado fin de semana por un socavamiento que hasta el momento alcanza un diámetro de más de 60 metros y 20 metros de profundidad. De acuerdo con las autoridades medioambientales, Loyo podría ser resultado de una falla geológica y variaciones hídricas del suelo y subsuelo. No obstante, pobladores y activistas locales atribuyen el fenómeno a la sobreexplotación de mantos acuíferos por parte de grandes conglomerados industriales. Autoridades municipales se encuentran investigando las causas del hundimiento para brindar una solución técnica a los pobladores. Bueno, y un tiroteo en una estación de bomberos en Agua Dulce, al norte del condado de Los Ángeles, California, dejó un bombero muerto y otro herido. Medios de comunicación locales informaron que, al parecer, el sospechoso huyó a una casa cerca del lugar donde ocurrió la balacera. En esa vivienda se produjo un operativo para abatirlo. En el lugar se dio un incendio, por lo que a las fuerzas policiales les fue muy difícil el acceso al área. Bomberos trataron de apagar las llamas para evitar que el incendio se extendiera hacia una montaña y viviendas aledañas. Algunos residentes que viven en el lugar fueron evacuados. Y nos vamos al sur porque el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, confirmó finalmente este martes la realización del torneo de fútbol que había estado en vilo en las últimas semanas. La Comebol retiró la sede argentina el domingo a causa del recrudecimiento de la pandemia del coronavirus. Diez días antes había hecho lo mismo con Colombia a causa del estallido social contra el gobierno que ya deja varias decenas de muertos. El cambio de la Copa América del 13 de junio al 10 de julio ha causado numerosas críticas debido a que Brasil es el segundo país del mundo con más muertes por COVID-19. El momento de presentarles los reportes que hemos recibido a nuestro servicio de WhatsApp 4004-3859 de Guatereporta. El tema que les compartiremos es sobre las experiencias de nuestros televidentes con el proceso de vacunación contra el COVID-19 que se desarrolla en nuestro país. Y aunque se sabe que han habido experiencias positivas, algunas no lo son tanto como las que veremos a continuación. Damos lectura al reporte de Carlos Rosales, escribió, para reportar del mal servicio del Ministerio de Salud. Dan un teléfono y me tuvieron 20 minutos esperando. Yo quería averiguar cuándo me toca la segunda dosis y tuve respuesta. También tenemos el mensaje de Gaby, dice, mi tía de 70 años se fue a vacunar a la Universidad de San Carlos de Guatemala y no la atendieron porque se registró en Cobán, pero nadie le explicó eso y en la universidad ni la ayudaron a registrarse nuevamente. Y tenemos ahora el reporte de Eddie Menéndez, dice, el domingo 30 de mayo a las 10 de la mañana nos acercamos con mis papás mayores de 60 años al centro de vacunación de la zona 3. Esperamos durante dos horas y media y nadie salió a explicar por qué la cola no avanzaba. Pésimo servicio del Ministerio en ese centro. Dale tranquilidad a tu familia al estar asegurado. Asegura tu vehículo, tu casa o empresa. Pide tu cotización al teléfono. 23 87 99 99 presentó. Bueno, y algunas personas que desean obtener o renovar su pasaporte, su pasaporte guatemalteco, deben esperar más de cuatro meses para poder recibir su documento oficial. Esto ha causado inconvenientes al momento de realizar viajes de urgencia. Cientos de guatemaltecos que buscan salir del país deben realizar el proceso de obtención del pasaporte. Sin embargo, aseguran que al momento de obtener la cita deben esperar durante varios meses. Es realmente incomprensible por qué están tardando tanto o están tan prolongadas, ¿verdad? Si al final lo que están haciendo es una aglomeración, especialmente por la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Yo creo que si usted se da cuenta, cero distanciamiento, niños, adultos mayores, en realidad yo creo que es un llamado para las autoridades, ¿verdad? Para que traten la manera de acelerar los procesos, ¿verdad? Porque yo creo que es un beneficio y un derecho que todos los guatemaltecos tenemos, ¿verdad? Tras ser varias las quejas de esta índole, el Procurador de los Derechos Humanos hizo recomendaciones al Instituto Guatemalteco de Migración. Es prioritario que las autoridades del Instituto Nacional de Migración aceleren los procesos administrativos para la apertura de otros centros de emisión de pasaportes, en virtud que las últimas semanas habría un incremento de la demanda por la emisión de pasaportes derivada de factores de turismo, médico, temporada, viajes de tipo laboral y familia. Esto hay que hacer énfasis ante la ineficiencia del gobierno de proporcionar la vacuna del COVID-19, varios compatriotas han tenido que salir al extranjero en tal sentido. Por su parte, el Instituto Guatemalteco de Migración asegura que este retraso se debe a que están cumpliendo con las normas establecidas para evitar el contagio de coronavirus. Las citas están prolongadas, es específicamente por ahí, al momento de nosotros poder retomar la actividad normal que se tenía en el centro, que eran de 1.200 a 1.500 emisiones de pasaportes al día, pues por supuesto que se estarían retomando, al momento es la limitante que como institución tenemos, pues que nos permite atender a 40 personas por hora y es lo que nosotros estamos cumpliendo. Las autoridades aseguran que esperan pronto retomar la emisión del pasaporte de manera normal, atendiendo a 1.600 personas diarias para agilizar el proceso. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, María José Bonilla. Comisión de Asuntos Electorales del Congreso descarta tomar acciones contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral señalados de presentar títulos universitarios falsos. Con eso volvemos. Bueno, y en esta época en la que la tecnología es tan importante, se ha preguntado cuáles son los mejores monitores que podemos conseguir. Aquí tenemos las recomendaciones como todos los martes. Intelab, te rodeamos de tecnología. Realiza tus compras en intelab.com. Presenta. Así es, Linky. Al momento de seleccionar tu monitor o display, debes tomar en cuenta que no solo el tamaño de la pantalla importa, debes considerar también su resolución y el tipo de pantalla. Por eso, en Intelab encontrarás muchas opciones para que puedas elegir la que se adapte a tus necesidades y presupuesto. Bienvenidos al Linky Tips. Encontrarás displays o monitores con diseños modernos y atractivos. Si lo que buscas es expandir tu experiencia de visualización con varios monitores a la vez, debes optar por los que tengan la ventaja de diseño sin marco. Con esto, ya no perderás tu cursor o las ventanas en el oscuro abismo de los biseles. Monitores LED y Touch. Dependiendo del modelo que elijas y de tus necesidades, tendrás la opción que tu pantalla, además de ser LED, también sea Touch para trabajar con eficiencia y comodidad. Encontrarás monitores portátiles para que puedas llevarlos a donde quieras y utilizarlos como segunda pantalla con solo conectarla al puerto USB, así como monitores que tienen integrada cámara web con micrófono y altavoces para videoconferencias o transmisiones en vivo. Comodidad de visualización. Sin importar que estés viendo documentos, editando algún proyecto audiovisual o jugando tu partida favorita, las nuevas generaciones de monitores te ofrecen colores brillantes y ángulos de visión amplios para que nadie pierda los detalles sin importar el lugar en el que se encuentren. Además, te brindan protección a la vista reduciendo las emisiones de luz para una visualización más cómoda. Y si lo que deseas es dar un paseo luego de estar frente a tu monitor por varias horas, debes tomar en cuenta usar lentes de sol con un diseño cómodo, elegante y resistente que te protejan de la luz intensa. Recuerda, tu elección final es la que más se adecue al uso y entorno en el que trabajes. No olvides que en Intelab avanzas y te diviertes junto a la tecnología. Te espero en una próxima cápsula de Linky Tips gracias a Intelab. Intelab, te rodeamos de tecnología. Realiza tus compras en intelab.com. Presentó. Y continuamos con más información esta noche. La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República no planea tomar acciones ante los señalamientos en contra de dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral. En esta nota, te lo contamos. Según una investigación, los magistrados Rafael Rojas y Marco Antonio Cornejo, titular y suplente, acreditaron títulos universitarios falsos a la Comisión de Postulación que los evaluó a inicios de 2020 para ocupar sus puestos. La diputada Lorena Teo, quien preside la Comisión de Asuntos Electorales, explicó que los señalamientos son ajenos al Congreso y que forman parte de un tema personal que ambos jueces deberán resolver en el Ministerio Público. Este es un tema que es totalmente ajeno a esta Comisión en el sentido de que nosotros, todos los integrantes de la Comisión y la Junta Directiva fue este año que asumimos ya la función dentro de esta Comisión y son asuntos que definitivamente no nos contan. Y habría que dejar al órgano jurisdiccional competente realice todas las investigaciones pertinentes para determinar algún tipo de responsabilidad que haya en esa naturaleza. Sin embargo, para otros miembros de la Comisión, esta es una denuncia que sí amerita un pronunciamiento del Congreso, que aún no está previsto. Como diputada sí puedo manifestar mi preocupación frente a esa posible falsedad de documentos que la verdad sí es muy, muy lamentable porque eso entonces pone en duda y pone en cuestionamiento el funcionamiento del órgano rector en materia electoral como lo es el Tribunal Supremo Electoral. Ambos magistrados del Tribunal Electoral habrían falsificado sus documentos con ayuda de un exdecano de derecho que ya fue removido de su cargo. Reportó para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Y en el primer periodo de sesiones ordinarias en el Congreso los diputados solo aprobaron seis iniciativas de ley. ¿Cuáles son algunos de los proyectos que quedaron relegados? Aquí tenemos la información. Estos tres proyectos de ley se encuentran en su tercer debate en el Pleno y abordan temáticas sociales que según varios diputados quedaron olvidadas debido a la agenda de reactivación económica que dominó en el primer periodo de sesiones. La primera es la Ley del Programa del Aporte Económico al Adulto Mayor. Esta pretende que el beneficio que el Ministerio de Trabajo entrega a los mayores sea de 500 quetzales en lugar de los 400 actuales. También busca contratar a más personal en el programa pero los diputados aún no definen cómo a pesar de que la ley la presentaron en enero de 2020. Entiendo, eso es lo que hay que ver el tema de dónde vamos a ver el tema del presupuesto ahí sí que son puras partidas presupuestarias y es donde lo sacamos y aumentar el presupuesto al Ministerio de Trabajo, eso es lo que sería. El segundo proyecto son las reformas a la Ley de Alimentación Escolar propuestas en agosto de 2019. Buscan incrementar los fondos para los alimentos de los estudiantes de centros públicos. La asignación pasaría de cuatro a seis quetzales al día por niño. La última vez lo mocioné para que pasara segundo punto en la agenda se aprobó zonas francas tuvimos 106 votos a favor yo creería que es una ley que lo único que estábamos esperando era el tema del aval del Ministerio de Educación y la sorpresa es que no solo se incrementa a seis quetzales sino que tendrá más cobertura según lo que manifestó la Ministra de Educación que serían unas enmiendas que las vamos a hacer propias en la Comisión de Educación. La tercera engavetada desde 2010 es la Ley de Trasplante de Órganos que busca que la cartera de salud regule la donación de órganos humanos haya presupuesto para el tema y se prohíba su venta. Reportó para Noticiero Guatevisión Carlos Kestler. Ministerio de Trabajo y regula la primera feria de empleo para migrantes retornados ¿Qué tipo de plazas ofrecen al volver? Se lo contamos. Miren, seguimos con más información importante que la conozca y está en manos de Paula Ozaeta en el segmento Hablemos de Dinero Nuevos planes, todo incluido Claro presenta ¿Cómo están? Buenas noches Este martes 1 de junio entró en vigencia la declaración anticipada en los tres puestos fronterizos integrados de Corinto El Florido y Agua Caliente Esto según lo acordado por las autoridades de comercio exterior y aduanas de Guatemala y Honduras Esto reducirá tiempos en el paso de las mercancías por los puestos Se tendrá un despacho aduanero más expedito Reducción de tiempo de permanencia de los transportes de carga y cumplimiento previo de regulaciones no arancelarias Las mercancías amparadas bajo esta modalidad podrán pasar por los centros de facilitación del comercio de los puestos fronterizos Y en otros temas el Ministerio de Trabajo y Previsión Social inauguró este martes la primera feria de empleo para personas migrantes retornadas Más de 30 empresas ofrecerán 2.000 plazas de trabajo formales Por primera vez en el país se lleva a cabo una feria de empleo dirigida específicamente para personas migrantes retornadas El Ministerio de Trabajo y Previsión Social la inauguró este martes y su objetivo es brindar trabajo formal y digno a personas que en la mayoría de casos regresan al país sin nada Pueden contribuir, van a contribuir al desarrollo del país y al comento de la educación propia Con la inauguración que el día de hoy hacemos de esta primera feria de empleo para personas migrantes retornadas el Ministerio de Trabajo y Previsión Social estamos buscando acercar los servicios públicos de empleo a toda la población guatemala En esta feria más de 35 empresas ofrecerán más de 2.000 oportunidades laborales formales en diferentes sectores esperando que con una oportunidad laboral puedan cambiar su vida y que no vuelvan a tomar la decisión de migrar Exhorto y agradezco a la vez al sector privado a seguir confiando en los servicios de empleo de la administración pública como una alternativa para captar al talento humano que necesiten y a su vez que abran espacios para dominar a los retornados y contribuir así a mitigar la migración irregular En Fuerza Aérea habrá un kiosco donde las personas pueden registrarse en tuempleo.mintrabajo.gov.gt y ya con el usuario ingresa los datos que se le solicitan y al iniciar sesión ya puede subir su currículum y podrá después aplicar al empleo que le interesa Y hoy en Hablemos de Dinero les daré algunos consejos para ahorrar pero no dinero sino gasolina En las últimas semanas hemos visto un incremento en el precio de los derivados del petróleo así que si quiere cuidar su bolsillo ponga mucha atención Haga una lista de los pendientes o de los mandados que tiene que hacer fuera de casa durante la semana y asigne un día para intentar hacerlos todos o la mayoría Eso evitará que tenga que salir todos los días y que consuma más combustible Normalmente sabemos los horarios de las áreas por donde transitamos en los que el tráfico está más congestionado Si usted debe salir a la calle evite estos horarios para así no gastar más combustible de lo normal Algo que puede servirle es llevar su carro lo más vacío posible Intente sacarle todas las cosas que no va a usar para que el carro esté más liviano Y por último trate de utilizar menos el aire acondicionado del vehículo Eso evitará también que la rayita de la gasolina baje Espero que tome estas recomendaciones en cuenta Yo regreso mañana con más en Hablemos de Dinero Nuevos planes todo incluido Claro presentó Y te estaremos esperando Paula Claro que sí Mire y este martes entraron en vigor la ley antitrámites y la ley de zonas francas que fueron publicadas en el diario oficial el decreto 5-2021 Ley para la simplificación de requisitos y trámites modernizará la gestión administrativa por medio de la agilización y digitalización en todos los trámites que se realicen en las dependencias del organismo ejecutivo Mientras que la ley de zonas francas que es parte del paquete de leyes de reactivación económica para Guatemala propuesta por el legislativo beneficiará con la atracción de inversión la generación de empleos y fortalecerá la producción Las zonas francas son áreas específicas y delimitadas del territorio en las que se desarrollan varias actividades industriales y comerciales Niñas de Chimaltenango llegan al Congreso de la República para solicitar acceso a Intener gratuito para continuar sus estudios Con eso regresamos Mire, tenemos que hablar del clima muy importante en nuestro país y Pamela Valdés ya está con nosotros y tiene el reporte adelante Muy buenas noches, qué gusto saludarles es momento de compartir el pronóstico del clima de mañana para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración y como pueden apreciar a través de la gráfica del territorio nacional tendremos condiciones principales de cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo así se mantendrá en el departamento de Petén tendremos probabilidad de alguna actividad eléctrica la mayor parte del territorio nacional y precipitaciones seguras de la tarde y o noche para el Caribe de nuestro país para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración Y a continuación las condiciones climáticas para los próximos días específicamente en la ciudad capital esperamos para los días miércoles, jueves y viernes la probabilidad de alguna actividad eléctrica en horas de la tarde y o noche y las temperaturas máximas estarán registrando entre los 26 a los 27 grados centígrados Por último les compartimos la salida del sol y los primeros rayos los podremos apreciar a las 5 con 32 minutos de la mañana y se ocultará a las 6 con 28 minutos de la tarde Hasta aquí yo con la información del clima Gracias Pamela por tu reporte Cambiamos a otras cosas porque un grupo de niñas de Chimaltenango hicieron la solicitud de internet gratuito para su comunidad El pago de un plan de internet sale por completo de sus posibilidades económicas y algunas de estas niñas deben salir de sus comunidades y caminar durante varios minutos o incluso horas para poder encontrar un lugar con internet gratis o poder conectarse a una red wifi Ellas también aseguran que el tener internet de manera gratuita les permitiría continuar con sus estudios y mejorar la calidad del aprendizaje pues les permitiría completar sus clases y no quedarse a mitad de las mismas debido a que el internet se acabó La manera que me afecta a mí es que a veces no puedo recibir mis clases porque a veces se acaba el internet o se pone lento y no saca de la llamada de un dos por tres y por eso he visto también a unos de mis compañeros igualmente que con bajos recursos y no pueden recibir la llamada Mira hay que escuchar a las niñas Continuamos Autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria acudieron al Congreso de la República para explicar cómo se cumplen las recomendaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos sobre la implementación de sistemas de rayos X y cámaras de seguridad en los puertos del país Según el Intendente Bernero Valle la SAT tiene acceso parcial o nulo a las cámaras en la situación convocada por el bloque UNE afirmó que desde el 2017 la entidad no puede utilizar las 260 que hay en la portuaria de Santo Tomás de Castilla mientras que sólo puede acceder a 15 de las que dispone la portuaria Quetzal permanentemente se va la luz permanentemente se cae el sistema de rayos X se cae el sistema de internet y tenemos más de 60 horas en Santo Tomás de Castilla que no funcionaron los sistemas y siguieron entrando y saliendo contenedores sin que pasaran por los rayos X y sin que la autoridad de aduana pudiera tener acceso a las cámaras para verificar las rampas donde están siendo de alguna manera tramitados los contenedores Cultura con marchas fúnebres o al ritmo del jazz tres músicos de nuestro país hacen gala de su talento y por ello han sido invitados a participar en un prestigioso festival internacional que este año se llevará a cabo de manera virtual y en el que Guatemala hasta ahora nunca había tenido presencia vamos al segmento de Cultura con Fátima Herrera para conocer los detalles ¿Qué tal amigos de Guatevisión? es un placer compartir con ustedes el segmento de Cultura y contarles que tres músicos nacionales han puesto por primera vez a Guatemala en el mapa en el International Trumpet Guild Conference y en esta ocasión me acompañan Julio Oliva y Otto Cano ¿Qué significa para ustedes ser parte de este evento? es un sueño y un honor compartir escena con más de 300 trompetistas que han sido y son nuestros ídolos en el instrumento ¿Y cómo nos deleitarán en esta edición? Bueno, será un recital compartido con Julio en el cual estaremos interpretando música guatemalteca con arreglos adaptados al jazz grabados con grandes músicos guatemaltecos Y en esta ocasión también nos acompaña el maestro Héctor Maldonado Bienvenido maestro Muchas gracias Le agradezco profundamente esa oportunidad que nos está dando Cuéntenos de qué manera participará en esta edición del festival Les comento, voy a dar una conferencia acerca de la trompeta en procesiones en Semana Santa Es un tema muy interesante, muy amplio Yo lo enfoqué de una manera histórica desde la trompeta de los mayas hasta nuestros tiempos pasando por la época colonial cómo este instrumento bíblico ha servido y ha sido muy importante en estas tradiciones de Semana Santa Si desea presenciar las actividades de los músicos nacionales solicite el enlace en las redes sociales de Academia Guatemala de Trompeta La actividad se llevará a cabo del 1 al 5 de junio Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera La emisión estelar llega al final Gracias por estar con nosotros Como siempre, regresamos mañana Nos despedimos con estas imágenes de unos osos que esperan con ansias ver el contenido de una caja de cartón que les fue donado Estos osos grizzly fueron rescatados y ahora forman parte de un refugio de animales en Nueva York Esto en Estados Unidos Un simple regalo que los hace felices Nos despedimos Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!